Una comunidad como Navarra, que cuenta con más de 111.000 personas migrantes, debe ser una comunidad comprometida con la integración y con la convivencia desde la pluralidad y desde la interculturalidad. Y quiero agradecer a la Consejería la visibilización de este colectivo a lo largo de esta legislatura. Y ese es el camino que seguimos en el Gobierno de Navarra. Así lo demuestran nuestras políticas públicas, pero también con estos reconocimientos, como el de hoy, porque visibilizar y dar a conocer la realidad que hay detrás de las migraciones es otra tarea que tenemos las instituciones y que llevamos a cabo de distintas maneras, con distintas actuaciones, con distintos programas, premiando el compromiso, las buenas prácticas, la solidaridad y la contribución a la sociedad que hace la población migrante. Enhorabuena, Ignacio, por ser el ganador del Premio Navarra de Colores 2022. Quizás te has hecho conocido por ayudar a nombre para salvar su vida durante las inundaciones de burlada el año pasado. Sin duda, un gesto que te honra como persona, porque en aquel momento no pensaste si era una cuestión de salvar tu vida, sino de salvar la vida de otra persona. Y eso es de una enorme grandeza humana. Pero, además, todas esas labores de voluntariado que haces, de monitor deportivo, trabajar con personas especialmente vulnerables, estar especialmente vinculado a la juventud... Me gustaría decir unas cuantas palabras respecto a la necesaria labor que todos debemos hacer para que no haya nadie que se quede así en detrás. Como decimos en la Transplinaica, no hay segundas filas para que no hay segundas filas, que todos los miembros, hombres y mujeres participantes, son iguales de importantes. Son iguales de importantes. Me gustaría decir, me gustaría que algún día en Navarra pudiéramos hacer lo mismo.